Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Daniel Ricciardo amenaza el puesto de Checo Pérez y como él dice aquí me aseguraré de acabar en Red Bull bueno, como sabemos el piloto australiano confirma que su objetivo en la Fórmula 1 es el de volver al equipo Red Bull Racing por lo que se muestra bastante motivado por comenzar para el año siguiente y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello luego de quedarse sin asiento para la reciente temporada 2023 Daniel Ricciardo firmó con Red Bull Racing como forma de tercer piloto para los del equipo con cuartel general domicilio de Milton Kinsey, bueno ahí terminaron pudiendo darle la oportunidad de regresar a un coche Fórmula 1 subiéndose en diversas pruebas y pilotando para Scudry Alfa Tauri desde mitad de la reciente temporada 2023 bueno, allí completó 7 grandes premios porque estuvo ausente en 5 competencias debido a una lesión sufrida en los entrenamientos libres en Sambor y que además recordemos que fue reemplazado en ese momento por el joven debutante neozelandés Liam Lusson y bueno, por eso mismo el piloto australiano asegura que es el año en el que más gana tiene de lo que pase la pretemporada aparte el potencial que ven dentro de Scudry Alfa Tauri asemejándose mucho más a Red Bull Racing y bueno, será la primera post temporada que no quiero que dure mucho tengo muchas ganas de volver, he perdido tiempo con la lesión de muñeca y también en la primera mitad de año estoy con ilusión para 2024, habrá un cambio de mentalidad en el equipo, ya no vamos a ser un equipo junior seremos más que eso, más involucrados con Red Bull, hay más potencial, eso comentó el mismísimo Ricardo en el podcast oficial de la Fórmula 1, el Billion de Greed y bueno pero aceptar correr con el equipo, con cuartel general domicilado en Fansa era todo con un objetivo, volver al equipo Red Bull Racing y bueno así fue como se habló, incluso se ha llegado a rumorear que el piloto al dorsal número 3 es el favorito para sustituir a Checo Pérez en caso de que los de la bebida energética tomen aquella decisión y bueno, en el caso de Ricardo ya se subió al coche RB19 las pruebas de Pirelli en Silverstone las pruebas que Red Bull aseguró que le sirvieron para darse cuenta de que merecía una nueva oportunidad y bueno, ahora él afirma que terminar su carrera subido a un monoplazo de Red Bull Racing el lugar donde fue más exitoso, bueno, sería un sueño y bueno que la última parte del año ya se ha visto pasamos de estar últimos en el mundial a luchar por el séptimo en las últimas carreras no quiero poner fecha a mis objetivos en 2023 he vuelto a la familia Red Bull con el test en julio volví a trabajar con Simon ese es mi sueño, volver a Red Bull acabar mi carrera como piloto Red Bull sería perfecto si puedo volver allí me aseguraré de acabar en el mismo lugar eso concluyó el actual piloto oficial de Scudery Alfa Tauri y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, gracias por ver, chao Gracias.